Vamos a empezar a dar un mensaje a la familia allá en Boston. Esperamos de usted, señor delictor. Diga más o menos un mensaje para su familia ya. Sí, un mensaje para toda mi familia, para mi lado y los muchachos. Para Roberto. A sus nietos. Gracias a Dios aquí. Estamos bien y contentos con ustedes aquí hoy. Ok. ¿Y qué le dice a sus nietos? Sí, me alegro mucho que ellos estén bien. Muy contentos con ellos. ¿Y está deseoso de verlos pronto? ¿Está deseoso de verlos pronto por aquí? Bueno, sí, yo deseo verlos pronto. Y cuando ellos puedan, lo más pronto posible que vengan. Me parece bastante el más grande de mi lado y a usted. Mucho, mucho. Porque yo cada vez que lo veo a él, lo veo a usted. Sí. Y ahora mismo está estudiando, así que manda a decirle algo. Estudiando para el Navy. Ajá. Para la naval de los Estados Unidos. Ok. Yo estoy alegro muchísimo. Y que se preocupen por los estudios porque eso es lo verdadero que tenemos. Todo lo que quiero, los jóvenes especialmente, para que se superen. No es que se hagan que las consignas son los 100. Bien. Ok. Entonces, a Roberto un mensaje que se dé la vuelta pronto por aquí. Ok. Que lo espero pronto, que ya hace mucho que está siempre poniendo todos los años de que viaje para acá y nunca viene. Y espero que pronto, si yo quiero, venga por acá. Ok. Pues le voy a hacer saber en el mensaje anticipado que le manda a su hija. Ella dice que va a hacer todo lo posible para hacer lo que usted viaje para allá. Ajá. Ok. Ok, nenena. Está bien bueno, el dulce. ¿Quién es más? ¿Tú lo hiciste? Toma algo. ¿Toma algo? No, yo le llamaba. ¿Qué te quiero, no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Como, mamá. Vamos. Como, mamá. Vamos. Así la que tengo mucho deseo de verla. Y que ya yo creo que ya no lo veo a Irma ahí. Porque ya yo estoy muy bien a mí acá. Y veo. Me tengo mucho desgracia. Y que me sueño mucho con Irma. Y ella no podrá venir por él, ¿no? ¿Por qué cómo? Ay, no lo puedo enseñar con él. Versely. Versely, permiso. Y entonces a Ineida y a Luceneida. Ay, sí, a Luceneida, que tengo mucho deseo de verla. Y que recibí una cosa que ella mandó con dolores, que Dios se lo recompensa. Que tengo deseo de ver la niña. Y que le va a decir a Socorro, a los hijos de Socorro. Ah, Socorro. Que yo sé que la antigua está muy bodista. ¿Quién es? ¿Las tres? Ah, es verdad, las tres. No, pero Soraya le va a tapar. Pero sí a Soraya también. Y a Luis, que siempre lo recuerdo. Yo estaba allá. Que fue muy bueno conmigo y Soraya todas las quechís. A Denise. ¿A cuál? A Denise también. Ay, sí, Denise. Dile a Denise, que yo sentí mucho. Y que Ángela me la dejaron. Que no me la quisieran traer. Manuel. Está bien grande. Está bien grande. Ya ese puede hasta cargarme. Ay, Rafael, que me quedé esperando. Que cuando viene. Que estamos contentos con Antonio. Esta tarde está porque es mi loco. No, pero a mi prenda querida. A mi prenda querida que yo mando. Yo estoy loca porque voy para la capital a ver a la muchachita. Yo estoy loca porque la puerta me la traje. Yo te la mandé a Guacato. Ayer, ayer. Iba a llorar. Ay, Jesús. Ay, tengo un deseo de besarse. Y a él, que él tengo mucho deseo de verlo. Que cuando viene. Ya venga a ver su viejita. Su viejita flago. Y a Rey, que Jesús profeta, muy bombosa, muy grande. Ya, que estará un nombrón. Pero tú estás aquí. Sí. Viene a ver. Dale. No, no, no. Interesante. Él no viene a ver. Él no sabe, no es papá. Viene a ver. Siempre la recuerdo. Cuando venimos juntas, que me cuidó mucho. Y me trajo bien. Aquí. Dios, si me les he venido a la dos. Y cuando ella ve a Luchi, que me le dé recuerdos. Y yo siempre la recuerdo. Y a Lourdes, también. Sacamos de... Ah, ¿de cuál es él? De Lourdes. Ah, de Lourdes. Ah, de Lourdes. Sí, hay este... Luis Lourdes, en Miami. Sí, que saludos para todos en vos. Ah, sí. Para todos, que Dios nos dé salud a todos. Y que doña Cusa va pronto. Vamos a ver cómo están esos papeles. La vista de eso. No me nada más está haciendo ese avión. No, a mil veces nada más tiene el avión. Pero ya yo... Ya está donde está Lourdes. Son una oberca que tengo encima ya. Sí, eso que así. ¿No está durito? ¿Está fuerte? No. Lo importante es que usted está fuerte. Dame eso. Pero de ese testimonio de esa doble X. De esa vitamina que usted toma. Dígame algo de eso. ¿De cuál? La vitamina de Amway. La que usted toma de doble X. ¿Y cuál es esa? Ay, Dios. La verde, la grande. Son dos que usted toma. A ver, la cajita bonita. Oye, está la cajita verde. Ah. La que yo siempre le mando. Se la terminaron hace mucho. Ay, ya se la terminaron. Hace mucho. Ay, ya me vine. Sí, sí. Ojo. Me gusta mucho. Ay, sí. Ella la tiene fuerte. Sí, adiós. Yo le traje otra. Ah, bueno. Ya, esa me... ¿Tambal siento que tú me trajiste la pirina y me trajiste la... No, pero le traje la doble X. Sí. La doble X y sí, me paro. Saca la batería. Es mejor que la pirina. La pirina me dieron que hacía daño. La otra cosa. ¿Qué otra cosa decía Amway? La compañía Amway. La vitamina. Ah, que estoy contenta con esa compañía porque me trajo zapatillas. Entonces, yo... Y que son los que me tienen fuertes, ¿eh? De verdad. Nani, 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 nani. Ay, que mal. Él llora. Ok, Miguel. Tu turno ahora. Ven, bote aquí al lado de tu papá. Dame el chance, Manuel, dame el chance. Ok, Miguel, ¿qué tú le vas a decir a mi lado y a tu sobrino allá del bosque? Bueno, vamos a decir que estamos aquí siempre los compos. Esperándolo a ellos y también esperando la esperanza que tengan algún día. Y saludo para el cuñado, los cuales nos conocemos personalmente. Queremos conocerlos bien. A ver, conocerlos físicamente. Miguel. Así es que aquí están todos, todos, todos. Estoy contentísima. Tenera está hablando. Muchachos, queridos. Un día puedan venir para acá, todos juntos a Roberto. No te muevas. Ok. Y a Socorro y los demás, saludos para todos. Los hijos de Socorro, y Socorro y familia, y a don Rafa. Y familia. Ok. Y con todos ustedes que llegaron esta noche. Le tenía un sancocho guardado. Y se lo comieron. Que ya yo creo que no llegaban, pero ya lo estábamos esperando llegar. Estoy contentísima con todo esto. Aquí está Mirda, está don Israel, está tú Israel, Emanuel y la niña. , ISLA. . . . Entonces, Milda, acomódese ahí al lado de Cusa para que ya hagan un bye-bye. Luce, luce. Es copia y huevo. Entonces, Milda, dígase algo ahí. Yo me siento muy contenta de estar aquí con esta viejita, que la queremos tanto. Es una joya, que todos la queremos. Está muy fuerte, yo estoy muy contenta porque ella está tan fuerte. A pesar de que ella dice que no se siente bien, pero ella luce muy bien. Llegamos un poquito tarde porque, imagínense, la carretera no estaba muy buena. Un poquito nerviosa, pero ya todo pasó. Así que vamos a dejarla aquí con Milda. Bueno, me siento muy contenta aquí con una nena. Tenía mucho deseo de haber venido a ver, no sé qué. Estaba esperándome en Boston y ya no fue posible ir. Pero, ustedes saben, como mi nena es como nuestra mamá. Y mi mamá ya está muy preocupada porque quiere venir a ver a mi nena. Pero, para que no, para que no se haga el silencio ahí, no puede venir. Estaba muy contenta aquí con los hermanos de la familia, de Nico, Miguel, Maritza. No han hecho un poco tan bueno. Pasamos, ya estaban desesperados porque no llegábamos, pero... El que ya no venía en el espacio porque no estamos bien, no conocemos bien la carretera allá. Y, todo bien. Hoy que andamos con Lucelén, la niña, Manuel. Y, estamos muy contentos. Hoy vamos a conocer a la niña de Barista, que no va a conocer. Y, bueno, está muy bueno porque está lloviendo. Y, bueno, estamos muy contentos. Mañana vamos para donde vamos. Y, damos las gracias aquí a la familia que se levantaron. Hoy teníamos un salto aquí muy bueno, aquí con la joya, muy caliente, casado. Que asado. Un leche dulce. Un leche dulce, un dulce muy bueno. De la vaca de Ángela. De la vaca de Ángela. Y Ángela va a ver mañana a ver su casa. Ay, ya lo he chivado. La boca es tonta. Y, bueno, ¿qué? Ay, ya no me agraven más. No, no, eso no es nada, niña. Fue como un trapo. A Jesús, no te como quiero estar linda. A Roberto, ¿y tú me dices? A Roberto, sí, a mi lado. A Roberto, sí, a mi lado. Este, a Roberto, que yo nunca lo olvido. Porque él sabe cómo era ir conmigo allá, yo conmigo. Que siempre me tenía un cuento. Siempre, nunca le faltaba un cuentecito. Que nunca, yo lo tengo siempre presente. Que yo quiero que él venga aquí, estar aquí. Que venga hasta que yo me muera. Aquí, pues yo vengo, así. Y a mi lado, y a todo eso. Que se le encantó. Porque él sabe que mi hija también. Esa es mi hijita. Adoro, lo mismo de todo el sol. ¿Y a mi lado? No, no, no está grabando. Cuando prende la bombillita, ¿no? Sí, está grabando. Milda, usted es muy elegante, ¿eh? Sí, está grabando. Sí, está grabando. ¡Guau! ¡Guau! Está haciendo calor. ¿Qué hora es, Milda? Como a las 10 de la noche, ¿no? Está bien. Vamos a ver este tremendísimo chofer. Que tuve una ruta bastante complicada. Cuénteme, cuénteme cómo le fue en ese viaje. Que yo vine bien tensa. Para mí, natural. Lo que, como hace tanto tiempo, no tenía el ritmo de la carretera que tenía antes. Lo conocía antes. Pero que hay que adaptarse de nuevo al ambiente para poder correr en esa carretera que no es igual aquí que allá. Saber correr en esa carretera. Hay que tener conocimiento. Saber cuándo se va a rebasar. Porque allá son 3 y 4 carriles en una sola vía. Y aquí es un solo carril. Para poder avanzar y salir detrás de esos camiones y esa fila de carros para poder rebasar. Con el miedo de que el que viene de frente te vaya a desbaratar. Porque para poder avanzar, tienes que darle velocidad al carro. Y poder llegar a tiempo a un sitio. Si te quedas detrás de esa fila, pues ya sabes, las pacuas del 2000 te llegan y nunca llegan al destino donde vas. ¿Tú venías medio nervioso? No, yo solamente como hacía tiempo, que verdad, soy sincero y franco, hacía tiempo que no cogía esa carretera. En el momento de rebase, era que yo tenía que acelerar, pero no me sentía en confianza de que podía venir cualquier vehículo. Con la misma velocidad con que yo iba rebasando, podía venir otro con la misma velocidad. Y al mismo tiempo, tal vez haciendo lo mismo que yo, rebasando otro vehículo de allá para acá. Y a eso era que yo le tenía un poquito de temor. Pero como se sabe que yo me he engeniado siempre cómo manejar en el tráfico y el tráfico, pues tenía un poquito de control también sobre ese momento. Y aquí me siento contento compartiendo con la familia Domínguez y Pacheco, ya que ellos siempre que llegamos aquí nos atienden bien, nos cuidan, nos dan de todo. Y ya te saben, demasiadas atenciones. De que uno llega aquí, uno no se quiere ir, porque estas atenciones, imagínense, son súper esmeradas. Y el máximo que ellos dan. Son personas demasiado caritativas, cariñosas, que le dan a uno de tenerlos juntos con uno allá en bosque. Y también con tu papá, que venía, ¿verdad? Sí, ahora vamos a entrevistar a mi papá, que está también acompañándonos en el viaje, ya que, ¿sabes? A mí me gusta andar con mi papá, para donde quiera que yo voy, siempre que yo vengo aquí. Bueno. Bueno. ¿Y dónde está tu padre? Vamos a buscarlo. Ven para que te entrevistan. Ay, amarillo. Pues yo lo cojo. Vamos a ver, ¿cómo te... Yo venía un poquito preocupado, porque la carretera no estaba muy fácil. Había mucho tránsito. Siempre. Y... Mucha agua. En ese momento, que uno viene manejando, y hace tiempo, como el hijo mío, que hacía mucho que no manejaba por esta carretera, se encontraba un poco incómodo, impaciente. Yo mismo venía al lado de él, no me preocupé mucho, porque él tenía un chupero al lado. Porque si es un buen aprendiz, yo le he quitado el guía. Porque él tiene más experiencia ya que yo de manejar la carretera. Y sentimos contentos a la casa donde llegaba, que me encontraba como si fuera la mía. Me guarda un tremendo sacocho, como a mí me gusta. Esa no se ha mentado. A nosotros, eso es lo bueno que encontramos aquí, señora, y el cariño de ustedes. Ay, qué cerca. Tío, qué cerca. Ya, hermano. Amén. Amén.